Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo con Diosigi, el explorador, no sé por qué se llama el explorador, tengo que cambiarlo, Diosigi, el patrón, patrón Diosigi, no, Diosigi el noble, Diosigi el noble, de nuevo en Road to 90, con Diosigi el noble. He estado bastante tiempo sin subir ningún capítulo de esta serie, creo, no estoy seguro, creo que ya al menos una semana que no veis a Diosigi, en el último capítulo hemos llegado obviamente al nivel 15, no quiero hacer más cosas en Asara, no me gusta esta zona, así que voy a practicar un poco con las mazmorras. Entonces, quiero ver qué habilidades de oso tengo, porque yo no soy nada bueno con el Druida, es la clase que menos me sé, lo dije mil veces, así que quiero ver las habilidades que tengo, esta la tengo aparentemente. Destrozar requiere forma de oso, esta no la tengo, raíces, enredadores, no, arañazo, felina, felina, bramido, el bramido sí que es útil si no me equivoco, fuego lunar, no, cólera, no, magullar, ya la tengo, sí, defensa salvaje, ya la tengo, mordedura feroz, no, rejuvenecimiento, pellejo grueso, pasivo, y ya está. Quiero probar tanquear con el oso en las primeras mazmorras, la primera si no me equivoco es la Sima Ignea, que es la única que puedo hacer por el momento, ah pues no, puedo hacer las minas de la muerte, Sima Ignea, y ya las cuevas de los lamentos, eso no lo sabía, no sabía que al nivel 15 puedes directamente ir a las cuevas. Espero que no me toque las cuevas, porque es un poco más larga y más difícil a este nivel, esa partida de nivel 20 o así, cuando ya te puebles más cómodo con ella, además yo tengo un equipo bastante malillo, de hecho tengo muchas cosas que no tengo aún. Pero bueno, las mazmorras son una buena manera de equipar a tu personaje, aunque lamentablemente en el druida eso no se nota mucho, porque ya veis que yo pasaré la mayor parte del tiempo como un oso, como un gato, y mi equipo simplemente no saldrá a la luz, por así decirlo. Pero bueno, vamos a apuntarnos en una cola, debe seleccionar al menos una función, voy a seleccionar tanque y DPS, porque no soy gilde. Y allá vamos, como habéis visto ayer, he comprado un ratón nuevo, aún me estoy acostumbrando un poco a él, he jugado un par de partidas con el ratón nuevo en el Call of Duty, la verdad es que se nota un montón, la diferencia me dice unas partidas mucho mejores que las que hacía con el mini ratón ese, y ya me toca, vaya, que rápido. Como daño, oh, eso sí que es sorprendente. Bueno, pues haré DPS aparentemente. ¿Qué estoy diciendo? Que se nota bastante la diferencia, estamos en Sima Ignea, por cierto, se nota bastante la diferencia con este ratón en el WoW, sin embargo no se nota tanto. Aún me tengo que acostumbrar un poco, porque el ratón, claro, obviamente tiene un sensor muy diferente, es un ratón láser y no óptico, así que el cambio es muy notable. Después de estar tanto tiempo con un óptico, que los ópticos ya están adecuadísimos, un nuevo enemigo, bla bla bla, recoge 5 insignias, derrota al chaman oscuro y control de animales, mata tal y tal, ningún orco se queda atrás, rescata 5 exploradores, voy a decirles hola a estos tíos. ¿Sigo siendo un recluta? Ah no, soy un guardián, vale, muy bien. Vale, estos tipos ya están haciendo un pedazo de daño, de pedazo de DPS, ahí tenemos a un pala que ya sabe cómo luchar. Creo que han cambiado la Sima Ignea desde como era originalmente, si no me equivoco antes era distinta, pero tampoco os creéis que han cambiado mucho. De hecho, creo que en el 5.3 habrá una gesta inspirada en la Sima Ignea, lo cual es bastante guay, porque por fin descubriremos unas zonas ocultas de esta mazmorra que todos los hordas hemos hecho desde que éramos pequeños, por así decirlo. Como podéis ver, en las mazmorras se consigue un montonazo de experiencia y además podréis comprobar que conseguiré bastante equipo. Estoy jugando 720p naturales, por cierto, cambié la resolución para que se viera un poco mejor, porque creo que se ve mejor así, esto no puedo usarlo, así que... Voy a darle codicia, me sirve más el dinero que el desencantamiento, pero ya le he dado el cazador a necesidad. Bueno, estamos aquí con el Tuila, matando peña. La verdad es que me esperaba tanquear un poco, creo que la próxima selección era solo tanque, porque tengo que practicar como tanque, quería subirme a este bicho como tanque y no como DPS. Por eso, de hecho, veis que hago muy poco daño. Varita de las sombras también codicia, no me sirve de nada la varita. A ver, ¿qué quests tengo aquí? Un montón de quests, de hecho. Tengo una de las insignias, me faltan cuatro, eso está bien. Además tengo que vender toda la mierda que llevo encima, porque no sé por qué no la he vendido antes. Bueno, en general, creo que tenía otra cosa más que comentar, pero que no sé por qué me estoy olvidando ahora mismo, pero no creo que sea nada importante. Ya tengo tres insignias más, me faltan tres. Como podéis ver también en algunas de las mazmorras, no sé si a partir de Cataclismes en casi todas, pero antes al menos en algunas de las mazmorras había quests mazmorrales, por así decirlo, que lo que hacían pues eran quests simplemente de matar a bosses y cosas así por más experiencia y más equipo. Este boss, por ejemplo, nunca lo he matado, nunca lo he visto. Creo que, no sé si se lo han cambiado en Cataclismo en otro momento, pero este boss es distinto al que había aquí en un principio. Y la verdad es que es bastante impactante. Creo que aquí había un troj enorme o algo así. Desde luego es bastante distinto a lo que había antes. Sobre todo teniendo en cuenta que este modelo no lo he visto en ninguna otra parte, creo que es único para esta mazmorra. No sé si lo habrán cambiado ahora en Mist of Pandaria, la verdad. Hace tiempo que no hago cima. ¿Cima? Siempre quiero decir cima, no sé por qué digo cima. Cima Ignea. Cima, no es una cima de la montaña, es una cima. Pero siempre me suena cima de la montaña, no sé por qué. De hecho no sé cómo se llama en inglés esta mazmorra, la verdad. No sé los nombres ingleses de casi todo, pero como cuando yo jugaba en el WoW inglés... De hecho esto me sirve. Sí, sí. Cuando yo jugaba al WoW inglés no era horda, no hacía la cima Ignea. Así que para mí nunca me fue familiar esta mazmorra en inglés. No me ha ido la idea. Estoy un poco dormido, lo siento. Aunque sean las 6 de la tarde ya estoy un poco dormido. Y eso que he dormido más de 12 horas esta noche, no sé por qué. Creo que me viene mejor dormir menos que dormir más. Vale, hay orcos, se aman en oscuras. Sí, estos sí que tienen que ser de cataclismos porque tienen toda la pinta de ser del culto de los malditos esos, como se llamen. Ya no me acuerdo ni cómo se llama, la verdad. Tienen 1440 vidas. Para nuestro nivel está bastante elevado, teniendo en cuenta que somos casi todos niveles 15 seguramente. 16, 16, 16, 15 y yo 15, obviamente. Dos insignias. Ya tengo todas las que quería. Bueno, pues somos hordas que matamos orcas. ¿Hordas que matamos orcas? No, hordas que matamos orcos. Me acuerdo que antes cuando no había mapas en la cima ni nada por el estilo, había pasadizos que eran más ocultos cuando aún no conocíamos el terreno ni nada. Y era bastante guay ir descubriendo las distintas zonas que había por aquí. Por ejemplo, aquí veis que hay un camino que llevaría aquí. Aquí antes había un boss o un bicho de quest, no me acuerdo, pero lo había y ahora ya no lo hay. Sí, esto es muy distinto a como lo era antes, la verdad. Pero bueno, supongo que tiene lógica. Antes la Sima Ignia era simplemente una zona que había sido invadida por trox y cosas así. La Sima Ignia, por cierto, está justo debajo de Orgrimmar. Y creo que tiene sentido que en Cataclysm... Aquí hay una escondida, qué majo. ¿Qué? ¿Snake? No, que en Cataclysm como estaba el culto de los malditos y todo eso. ¿De los malditos? No, no me acuerdo cómo se llama. El culto crepuscular ese, que leía mucho crepúsculo por las noches, vamos. Que estos bichos conspiraban contra Orgrimmar y todo eso. Tiene muchísima lógica que se hayan escondido debajo de Orgrimmar. Así que creo que está muy bien que hayan cambiado esto para Cataclysm. La verdad es que sí. La próxima mazmorra que haré será definitivamente de tanque porque como DPS hago muy poco. Creo que... Bueno, de hecho algo más que el pícaro, que también es nivel 15 y es bastante lame según lo que veo. Pero podría ser mucho más si fuera DPS y no lo soy. Soy un simple tanque. Los tanques molan. No gustaría subirme un tanque la verdad a nivel 90 porque serviría bastante para la guild. Ahora tenemos los tanques y los healys necesarios para raidiar y eso. Pero siempre viene bien una adicional por si alguien falla o algo. Sin embargo ese bicho sí que me suena. No sé por qué. Creo que no estaba antes. No, aquí no estaba antes. Aquí había un demonio. Pero ese bicho me suena. Lo habré visto en fotos o algo. Para aquellos que o bien juegan en servidores privados. Piratas. O bien juegan en servidores privados de... Este me lo podría llevar la verdad. Sí, me lo voy a llevar. Y la daga no. Espera, ¿qué armas uso ya? La daga no la quiero. Voy a llevar a los pantalones. ¿Qué nivel de equipo? Me sube 7 nivel de equipo. Ya tengo 6. Que pro soy. Para aquellos que jueguen en servidores piratas o que dejaran de jugar cuando salió Cataclism. Creo que estos vídeos irán bien porque algunas de las mazmorras cambiaron radicalmente en Cataclism. Seridios me dice, me salgo un rato de tal juego y se va directamente. Creo que no sabe que soy yo. Eso le pasa por no ver mis vídeos. Será marica. Pero bueno. Ese tío colecciona mascotas. Tiene muchísimas mascotas. Creo que ella tiene 300 o por ahí. Y siempre competimos. Yo como colecciono monturas. Yo le digo que coleccionar monturas es más guay, es más difícil. Me dice que coleccionan mascotas, lo es más. Y de hecho, yo... Una de las mascotas que le faltan es el cachorro de zorro ártico. Que solo aparece en las cumbres tormentosas, solo cuando nieva. Y como yo estaba campeando durante varios días a Eonax. A Eonax, que digo, a TLPD. Al protodraco tiempo perdido. Pues yo lo vi en varias ocasiones. Y le hice fotos y quería mandárselas para trolearlo un poco. Pero es que me hace una gracia increíble. Sí, un gusano menos. A ver, taparrabos no lo quiero. Togas, eh... tampoco. Aunque me mejoran, pero no. Codicia, a ver si me tocan. No creo. Espero que me toquen porque me servirían más que lo que llevo yo. Yo llevo una cosa blanca aún, ¿no? Sí, madre mía. Pero ahora es mi primera mazmorra. Aún no llevo nada interesante. Pues antes del buscador de mazmorras por el bobo original y todo eso. Lo que hacíamos era juntar grupos de amigos. Fijaros, perdón. Grupos de gente real que conocíamos. Para montar estas mazmorras. Y por eso se hacían, obviamente, muchísimas menos mazmorras que ahora. Ahora simplemente das un botón y ya apareceis aquí. Tenías que reunir tu equipo. Viajar todos a la entrada. O bien invocarlos a la entrada. Entrar aquí. Creo que por un momento seleccioné algo raro. Entrar aquí todos juntos y... Falta algo. Ah, vale. Falta rescatar a uno. Y hacer la mazmorra juntos. No podías irte porque sí. Y luego buscar a otro jugador que él te sustituya. Así que era un nivel de compromiso mucho mayor. Y obviamente menos gente hacía estas mazmorras. Por lo tanto, a este nivel, a nivel 15, tener un verde ya era un lujo total. Era un lujo increíble. Si tenías un oro a este nivel, eres muy rico. Si tenías un par de verdes, estabas equipadísimo. Y ya ni hablar de azules. Porque yo acabo de conseguir un azul o... Bueno, conseguir no, pero lo tenía ahí a mano. Voy a llevarme esto. Porque me va a servir cuando tanquee. Y me acabo de desbloquear más mazmorras aún. A nivel 16. Porque acabo de subir, como podéis ver. Y voy a llevarme esto... No, esto no me lo voy a llevar. Esto codicia. Porque no me sirve. Pero la maza sí que me va a servir. Por varias razones. Para empezar, porque es mejor que mi bastón. Y para continuar, porque me da guante. Que creo que me servirá como tanque en el futuro. Es un poco ninja, supongo. Porque ahora mismo me metí de PS. Pero bueno, no creo que nadie de este grupo necesite una maza. Vamos, los palas creo que ni siquiera usan mazas. No me acuerdo. O sí que usaban mazas. Los tanques creo que sí. Lo que no usaban eran mazas de dos manos. Pero bueno, aquí tenemos otro orcotocho de estos rojos. Que aparecían por... No me acuerdo por dónde aparecían, la verdad. No me acuerdo de dónde han salido. Pero son muy feos y muy feroces. Feos y feroces. Tengo que hacer una película. Con ese título o algo. En plan Tarantino. Y bueno, veis que hago apenas 47 DPS. Teniendo en cuenta que con mi Palamain. Llego a hacer 150k estables en un boss. Eso es bastante curioso. Este me da intelecto y crítico. No lo quiero. Voy a darle a codicia. No sé si la peña... No, ya hemos completado todo. Porque antes aquí arriba había un boss adicional. Teníamos que saltar por aquí. Subirnos por ahí. Matar un par de pulls más. Y arriba teníamos un boss adicional. Pero ahora aparentemente ya no. Ahora ha cambiado todo. Tenemos aquí dos quests por completar las insignias corruptas. Completado. Dos mil experiencias. Y casi soy nivel 17 ya. Madre mía. Puedo subir ahora mismo al 17. Dos niveles por mazmorra. Flipante. GZ a este tío. Acabo de subir el 18. Completar otra quest más. Venga. A ver qué me da este. La tortuga. Yo tengo una como esa. Es muy mona. El control de animales. Más experiencia. Y soy nivel 17. Dos niveles en un vídeo. Normalmente subo uno en dos vídeos. Ahora subo dos en uno. Desde luego las mazmorras aceleran mucho esta serie. Sobre todo si lo hago de tank. Porque las mazmorras de tank son muy rápidas. Voy a ponerme solo de tank. Hay unos ahí. Esperad. Voy a completar esto también. Y creo que me da tiempo de hacer una más. Creo que me da tiempo de hacer una más. Alguien se ha ido. ¿Quién no selecciona? Este no selecciona ninguna función del tanque. Pues nada. Yo me voy de aquí. Porque me será mucho más fácil encontrar grupos. Estando solo. Nivel 17. Además con una cartera de bienes útiles. Porque a estos niveles las mazmorras aleatorias siempre te dan una cartera de estas. Que puedes... Yo quiero ser tanque. No. Yo no quiero estar con esto. Lo siento. Ya está. Dejar el grupo. Y cuando dejáis el grupo con clic derecho aparecéis en donde lo habéis dejado. Es decir. A Sara. En mi caso. Como veis aquí estoy. Lo que estoy diciendo es que las carteras de bienes útiles te incluirán un objeto del color del que son. Estos son de color azul. Pues te incluyen un azul. Sí. Me ha tocado una capa. Una capa. A este nivel una capa. Yo me acuerdo que hasta nivel 20 y pico no había conseguido una capa en mi primer personaje. Y la verdad es que flipaba de colores. Ah no. Esperad. No hablo de capa. Hablo de hombreras. Vale. Me he equivocado. Pero lo que decía sí. Una capa bonita no había conseguido. Porque las primeras capas que nos daban antes eran capas así de cortitas. Eran capas. No se podían llevar capas. No sé por qué las ponían. Y me daba una rabia increíble ser un nivel bajo con una capa tan fea. Y cuando conseguí mi primera capa así más o menos larga he estado flipando. De hecho me acuerdo que con mi elfo nocturna el primer elfo que tenía era guerrero. Y estuve farmeando un buen rato en el bosque del ocaso a un rare que había allí que tiraba una capa azul. Que era larga. Que yo sabía que era larga. Y qué feliz estaba yo cuando la he conseguido por fin. Era impresionante. Pero bueno. Voy a ponerme esta capa a ver qué me da. De ser lo que me mejora en todo. Y veis que es una capa larga ya directamente. Es fea pero es larga. Voy... ¿Qué profesión soy por cierto? Ya ni me acuerdo. Voy a subir un poco peletería. Hostias. ¿Quién es este? Vete de aquí. Voy a lanzarte cólera. ¡Colera su hermano! ¡Colera! Pero es que si fuera DPS como un druida lo que haría es ser un hechicero y no un gato. ¿Cómo se llamaba esa rama? No me acuerdo. Ahora lo miro en un momento. Se llamaba... Equilibrio. Claro. Yo soy de equilibrio. Porque Feral no me mola tanto. Y a ver. ¿Qué puedo hacer ahora mismo para que me mejore un poco? Esto no me mejora. Esto no me mejora. Esto no me mejora. Esto sí que me mejora. Podría hacer esto. Pero necesito hilo burdo. Para eso voy a teletransportarme. Oh. Ha poblado pezuña de sangre. Se me olvidó poner la piedra. ¡Forma de viaje! Toma ya. Tengo una forma de viaje. Se me olvidó poner la piedra de Norgrimar. Pero con la forma de viaje llegaría ahí en un momento. Ahora soy un ciervo. Que se mueve bastante rápidamente. Como podéis ver. Tiene más 40% de velocidad. Y en total tengo 161. Porque además tenía un... Tenía un más 15% de este talento. Así que ahora me muevo a una velocidad como con una montura. Por cierto. Solo me quedan 3 niveles para mi primera montura. Lo cual me parece bastante sorprendente. Ya que... Repito. Que cuando yo jugaba en mi primer personaje en vainilla. La montura se podía conseguir a nivel 40. Y claro. Teniendo en cuenta que antes costaba más subir de nivel que ahora. Ahora llegas al 20 en nada. En un par de horas. Y ya tienes montura. Y antes llegabas al 40 en un par de semanas. Y te dedicabas a jugar bastante... Bastante a menudo. Y llegando en un par de semanas conseguías tu primera montura. Que a lo mejor ni la conseguías. Porque era bastante cara por aquel entonces. Antes lo caro era comprar la montura. Y no aprender a montarla. Ahora aprender es más caro que la propia montura. Así que es un poco extraño. No me acuerdo que hasta los brazos de Leech Game. Que yo no tenía ninguna montura guay. Iba con una montura voladora básica. Y también me parecía impresionante la gente que tenía monturas extrañas. Monturas sorprendentes y raras. ¿Qué tiempos aquellos? Madre mía. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquel entonces? Desde aquel WoW. Comenté en mi vídeo de WoWsfera que se subirá mañana. Que el WoW ha perdido bastantes suscriptores últimamente. Han publicado los resultados del primer cuatrimestre de este año. Y han bajado a 8,3 millones de suscriptores. La verdad es que me puso un poco triste esa noticia. Teniendo en cuenta que a mí Mist of Pandaria me parece una de las expansiones más exitosas. Saber que la gente está abandonando un poco el juego. Pues no me gusta tanto. Pero por suerte también han dicho que la mayoría de suscriptores perdidos. La mayoría de ellos eran de la Europa del Este y de Asia. Así que a nosotros no es que nos influya mucho. Porque nosotros estamos en el sector europeo y norteamericano. Así que nada, hemos perdido tanta gente por aquí. Tyrann desde luego no está tan viva como antes. Eso se nota a saco. Creo que con el 5.3 vendrá más gente. Y con el 5.4 aún más. Así que aún tengo esperanzas en que esto... ¡Oh! Tengo unas botas mejores que las mías. Y no me he fijado siquiera. Voy a pondrérmelas. Así que espero que con el tiempo esto vaya mejorando más y más. O al menos que nos pongan transferencias a otros servidores gratuitas. Pero con guild incluida porque yo no voy a transferir mi personaje nunca si no es con mi hermandad. Mi hermandad no la voy a abandonar jamás. Es mi hermandad al fin y al cabo. Ahora este es mi nuevo hogar en Orgrimmar. Voy a ponerme otra vez esta cosa. Lo suyo sería cogerme un escudo pronto. Voy a comprar hilos burdos y voy a subir un poco mi profesión. Porque ahora mismo lo mejor que puedo hacer... Bueno, de hecho lo mejor que puedo hacer es coger más restos de cuero estropeado. Y ir subiendo creando cueros ligeros. Y luego ya gastarlos todos en hacer cosas. Cosas, propiamente dicho. Como refuerzos y cosas así. Así que lo que voy a hacer ahora es cortar el vídeo aquí. Porque creo que no me va a dar tiempo a hacer otra mazmorra entera. Sobre todo si me toca Cuevas de los Lamentos o algo así. Y prometeros que la próxima semana habrá como mínimo un vídeo más de esto. Este vídeo lo subí porque sé que os encanta la serie. Y llevaba tiempo sin subirlo. Y sin embargo me fastidia todos mis cálculos. Porque mañana será el vídeo de WoWsfera. Y hoy es otro vídeo de WoW. Así que son dos vídeos de WoW en un día. En dos días seguidos. Y a mí no me gusta subir vídeos tan seguidos. Pero bueno, es lo que hay. Y puedo seleccionar gente a través del árbol. Mola mucho. Fijaros. Y yo prefiero subir este vídeo para enseñaros. Que no me lo he olvidado de vosotros. Y que la serie está siguiendo aún. Creo que hoy lo hemos hecho bastante bien. Hemos subido dos niveles. Voy a dejarme ese bastón porque mola mucho. Hemos subido dos niveles enteros en un solo capítulo. Lo cual es un buen resultado para mí. Me voy a vender todo. Y esto creo que también me voy a venderlo. ¿Y esto qué es? ¿Pero esto es un diseño para herrería? Sí, es para herrería. No sé por qué lo llevo, la verdad. Me voy a venderlo. No quiero esto. Y bueno, ya tengo cuatro oros. Soy súper rico. Soy nivel 17. En el próximo capítulo, con suerte, daré un par de mazmorras en un solo día. Y subiré al menos a 19 o por ahí. Y pronto, entonces, seremos nivel 20 con nuestra primera montura. Aunque en realidad no me hace falta para nada. Porque tendrá la misma velocidad que yo en forma de viaje. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dadle like, favoritos, suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.